hey hola como están todos mi gente bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo soy el blonde y aquí quiero presentarles este vídeo y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal si eres nuevo por aquí no olvides activar la campanita para que estés informado cada vez que subimos un vídeo aquí comenta el vídeo dale like y compártelo en las redes sociales así que sin habla mucho vamos con el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias.